El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, aseguró que la empresa productiva del Estado que dirige seguirá endeudándose para seguir creciendo en el proyecto, o más que en el proyecto, más bien en el presupuesto ya de egresos de la Federación para el año próximo que se discute en el Congreso, pues se ha solicitado un techo de endeudamiento interno de hasta 12.750 millones de dólares y otro externo de 397 millones de dólares. Vamos a platicar con Jesús Carrillo, él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal Darío? Muy buenas tardes, gustoso de saludarte. Hola Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes Jesús. ¿Cómo ves esto que dice el señor Barlet? Pues es ahora sí que impresionante el nivel de endeudamiento que está teniendo la CFE. Sí, efectivamente ha crecido mucho y es que Darío creo que es importante aclararle al auditorio que en menos de un año la CFE tiene obligaciones por más de 260 mil millones de pesos. Entonces, digamos que este techo de endeudamiento pues bien se corresponde con estas obligaciones de corto plazo. Entonces, además de que pues en este año siguen ocurriendo las pérdidas, al tercer trimestre del año pues ya más de 50 mil millones de pesos de pérdidas para la CFE. Entonces, sin duda, sin duda sigue complicándose la situación financiera y yo pues yo creo que en realidad cuando vemos la curva de cómo han crecido los pasivos, pues desde 2018 justamente empezó este incremento. Entonces, sí ha sido muy importante y pues es una empresa que tiene un patrimonio neto positivo, pero se está deteriorando pues de manera más o menos acelerada. Claro. Jesús, nos comentas que desde 2018 pues está esta ruta ascendente en la deuda de la CFE. ¿Cuánto se ha endeudado en esta administración pues este gigante eléctrico? Mira, fíjate que la deuda, los pasivos en total han crecido, digamos contando el 30 de septiembre de 2018 estaban en 957 mil millones de pesos. Ahorita ya están en 1.6 billones de pesos, es decir, son 700 mil millones de pesos más. Y es que hay que recordar aquí, Rogelio, que en estos años pues han vuelto estas pensiones tan generosas, por decirles, de una manera pues bastante delicada y el pasivo laboral se ha incrementado mucho. Entonces, ahorita ya tenemos un pasivo laboral en la CFE de más de 360 mil millones de pesos. Entonces, con este incremento en el pasivo, con los resultados negativos y con el endeudamiento cada vez más grande, pues los pasivos siguen creciendo y los activos no crecen al mismo ritmo. ¿Cómo influye en este tema del endeudamiento que tiene la Comisión Federal de Electricidad, el tema del menoscabo, el tema de la pérdida de recursos que se da ya sea por una ineficiencia en el cobro o por el subsidio que se le da a ciertos sectores o usuarios? Sí, en los últimos años también han crecido justamente estos apoyos por parte del gobierno a la compañía. Y entonces han ido, pues digamos, igual hablando de los terceros trimestres, han ido de 38 mil a más de 60 mil millones de pesos a lo largo de los tres primeros trimestres. Y pues con una situación de un poco menos claridad hacia adelante, pues también las tasas de interés se empiezan a hacer cada vez más agresivas para la compañía. Entonces, sin duda, la posición financiera se sigue deteriorando y lo que más bien yo creo que podemos ver hacia adelante es lo mismo, porque no hay una claridad en el plan de negocios para poder hacer crecer la parte más rentable de toda la CFE, que es la transmisión. Principalmente la inversión se va a estar dando en generación eléctrica por alguna razón que todos conocemos. Finalmente es esta idea de la soberanía energética, de que la CFE genere más, pero en realidad donde genera más dinero es en transmisión. Y además es la parte más crítica para todo el sistema eléctrico, porque solo la CFE la puede llevar adelante. Es un monopolio del Estado y por lo tanto es muy rentable, pero pues también requiere billetes y requiere de mucha voluntad que no se han manifestado y no hay planes de que se manifiesten en los próximos años. Claro. Y entonces el escenario sería, Jesús, que la CFE va a estar muy activa refinanciando esta deuda de corto plazo el próximo año. Pues sí, el director comenta que es para hacer crecer a la empresa, pero pues viendo simplemente las obligaciones de corto plazo, todo indica que en realidad es una estrategia de refinanciamiento que, pues como sabemos, en el escenario de inflación en todo el mundo y de alza en las tasas de interés, incluida la posición un poco más deteriorada de la empresa, pues lo único que se puede esperar es que las presiones financieras sean cada vez mayores en el corto, pero también en el largo plazo. Toda la deuda que se patee, digamos que se haga de tres o de cinco o más años, pues igual también tendrá que ser más costosa cuando llegue el momento de pagarse. Jesús, y en el global de este endeudamiento gigantesco, endeudamiento que tiene la CFE, ¿cuánto se va a proyectos de inversión que sean, pues a su vez generadores de recursos? Hay muchos requerimientos de inversión que tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿Se está invirtiendo eficientemente? No se está invirtiendo eficientemente porque, como mencionaba hace un minuto, pues donde se necesita más la inversión es en transmisión, sin duda. Por ejemplo, ahora que tenemos estos anuncios de parques eólicos en Oaxaca, de parques solares, fotovoltaicos en Sonora, pues ahí es donde justamente la transmisión está más saturada. Y los proyectos que estaban, digamos, en proceso de licitación en 2018 fueron cancelados. Entonces, de nada sirve que se hagan proyectos o proyectos de inversión de generación si de todos modos se van a meter a una red que está muy saturada y que es la que está incrementando los costos de la electricidad para todo el sistema y, por lo tanto, también para nosotros, los usuarios. Entonces, sin duda, la inversión más inteligente sería en donde tiene su monopolio la CFE y, desde luego, aprovechar lo que se tiene desde la Constitución, que es que la generación pueda también estar competida por el sector privado. Finalmente, ellos son quienes habían estado incrementando la capacidad de generación, sobre todo en las renovables, y ahora no tenemos ni eso. La CFE no crece suficientemente rápido ni en generación y no crece absolutamente nada en transmisión. En ese escenario, Jesús, ¿ves que puede haber alguna respuesta de las calificadoras al ver estos números de la CFE? Mira, yo creo que no, Rogelio, porque todavía me parece que es manejable, en buenos términos, esta deuda, en el sentido de que todavía el patrimonio neto es bastante positivo, es de más de 600 mil millones de pesos, entonces la empresa todavía tiene holgura. Por otra parte, recordemos que, pues, finalmente para los mercados internacionales, la deuda de la CFE, pues, aunque no lo sea de manera explícita, pues, está protegida por el soberano. Entonces, mientras tengamos un equilibrio macroeconómico más o menos estable, pues, difícilmente podamos ver una perspectiva más negativa para las calificaciones de la empresa. Sin embargo, a lo mejor esto no es igual en dos o en tres años, cuando por una parte la CFE tenga más presiones, pero también el soberano tenga mucha más dificultad para sus obligaciones, porque el costo de la deuda, el capital de la deuda, las pensiones y la situación financiera de Pemex, agrave en general toda la situación de las finanzas públicas. Y por lo tanto, pues, probablemente en ese momento sea más difícil cubrir lo que las obligaciones de la CFE. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible de Limco. Muchísimas gracias por la entrevista. Darío, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar. Un saludo a ti y otro para tu auditorio. Gracias, igualmente.